Tras 12 reuniones con la industria de hidrocarburos, se logró reactivar la producción de dos importantes petroleras en Arauca. El ministro de Defensa anunció la creación de una mesa integral del gobierno para atender la situación social de este departamento. Vamos a empezar en el proceso de identificación de lo que las comunidades entienden como sus necesidades, sus necesidades prioritarias y con todo el concurso de un gobierno integrado y de un gobierno que es el gobierno para la gente. El ministro Velázquez acompañó al presidente Gustavo Petro a una ceremonia de reconocimiento al personal de la fuerza pública que resultó afectada en los hechos ocurridos en los pozos caquetá. No hay duda que con heroísmo actuaron policías y soldados en estos hechos que asumieron de manera sobrevaliente, sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad que se presentaba. Acompañado de la cúpula militar y de policía, el titular de la defensa lideró consejos de seguridad en Barranquilla y Cincelejo, ciudades a donde llegará la próxima semana una comisión de la policía para crear un plan estratégico que haga frente al incremento de los homicidios, extorsión, narcotráfico y abigeato. Esta semana se llevó a cabo la octava reunión del Grupo Bilateral de Trabajo entre Colombia y Estados Unidos para trazar la hoja de ruta en torno a la cooperación bilateral en defensa.